Vos dale, adelante nomás y yo te voy tirando algunas opiniones. Bueno, te cuento que en el equipo de Ten Estilo siempre estamos observando a los famosos. Mirá. Y ya descubrimos que Wanda Lara la había imitado la semana pasada a Pink Kardashian. Sí. Y hoy descubrimos que Jimena Barón imita o tiene el mismo look que Ariana Grande, que ella tiene este peinado tan característico, siempre que se llama Ponytail. Eso, estoy pasando los tips para que vos vayas teniendo los nombres. Que es el famoso peinado con cola de caballo. Sí, pero pará, ustedes tienen un poquito de maldad también, ¿no? Porque para encontrar esto y reflejarlo y ponerlo al lado, ahí también. No, porque hace poco hicimos una nota de Ariana Grande donde ella estaba con este estilo. Entonces hoy la vimos a Jimena Barón y dijimos, mirá, es como el look de Ariana Grande. Es como una cola de caballo alta. Exactamente. Se llama Ponytail y hicimos un duelo en nuestro Instagram con ellas dos. Así que queremos que todos entren a votar a quién le queda mejor. ¿A quién le queda mejor de las dos? ¿Ariana Grande? A ver, jugate. No, yo siempre voy por el local, por Jimena. Bueno, muy bien. Sí, sí, yo voy a votar por Jimena. Exactamente. Entonces tenés que votar. Entrá en estilo TN, ya mismo y votás. Vamos todavía. Queremos tu voto Fede ya mismo. Voy, voy a hacerlo. Bueno, creo que tenés algo de Dolores, ¿puede ser? Sí, Dolores Barreiro, una de las mujeres más lindas de la Argentina. También es una de nuestras secciones favoritas, se llama Secretos de Armario. Ella nos va contando sus favoritos, sus prendas fetiches, lo que usa para el invierno, lo que usa para el verano. Y es una mujer referente, así que yo les recomiendo a todas las mujeres que entren a TN Estilo a ver qué es lo que dice Dolores Barreiro acerca de sus secretos de armario. Ahí estoy. Son cinco preguntas, es cortito y lo pueden ver en dos minutos. Perfecto, yo estaba votando yo mientras tanto. Pero bueno, no importa, dale, porque tenemos, por supuesto, si lo de Dolores es buenísimo, es una referente, por supuesto. Dolores es una supermodelo espectacular, es una mujer bellísima, mamá de cinco chicos. Yo me digo un 93, Dolores, está más o menos. Casi un 80, mi Dolores, las piernas más lindas de la Argentina. Divina, sí. Así que las pueden encontrar hoy hablándonos a todas en TN Estilo. Ahí está, la vamos a ver a Dolores. Y después es que tengo el look del día. ¡Epa! Y hoy se lo vamos a ver, el look del día, se lo vamos a ver a Lady Gaga. Una mujer súper revolucionaria, no solamente en la música. ¿Para vos está de novio con Charlie Cooper o no? Mirá que ya se rumoreó respecto de un posible embarazo también. ¿Vos viste eso? Bueno. No se está de novio, creo que ella gusta bastante de él, como decíamos nosotros cuando éramos chicas. Bueno. Yo también creo que ella gusta bastante de él. Escúchame, Lady Gaga es bastante revolucionaria. Sí. Casi todos los días es el look del día, pero ¿qué eligieron en este caso? ¿Qué les gustó? Hoy la vimos en Nueva York caminando por la calle con una camisa metalizada, que los metalizados son una de las tendencias del momento. Y tiene un enterito con preteles, se llama Jump Suite en inglés. Así lo nombra la revista americana Bo, que es especialista en moda. Bueno, la vimos así y la elegimos como el look del día, porque ella marca tendencia. Y algo muy particular, que tiene unos zapatos de 20 centímetros de plataforma. 20 plataformas. 20, 20, unas botas, imposible de caminar. Pero bueno, esa será sin genia, siempre marca tendencia y siempre es noticia para todas las redes sociales y los blogs de moda. ¿Look del día siempre de mujeres va a ser? Vamos a empezar a buscar hombres. Vamos a empezar a buscar hombres.